Vamoyses, vamoyses Ya, go, 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 fast, tío, fast, fast Ya, el toque, el toque, cubran los websites Cubran los websites, muchachos Tú, Fidel, cubre el website, tío Espérate, Fidel, primero vamos a hacer algo No hagas nada tú todavía, compadre Deja ahí que solito, solito que lo construyen los otros Oye, pero acá está tranga porque hay pociones, son Eso es lo que jode Compadre, no seas homosexual ¿Ya se lo cuente? ¿Ya se lo cuente? Ustedes armen esta vaina, cubran el website Pableque, ¿por qué siempre eres tú el homosexual del grupo? Lo voy a evolucionar, tío, ¿por qué no entiendes? Ese aún es el homosexual del grupo, ¿no? Oye, ¿tienen algo para comer? Porque está mal, estoy que me muero Con hierro, compra comida, pepabón Pableque, ¿cuándo te falta? Acá tengo tres de oro Tres, tres, pasa, pasa Ya, listo, evolucioné Uy, mierda, están violando a alguien afuera A ver, espera No, no, este, solo fue un robo No, 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 espérate Hay que juntar el oro para evolucionar el diamante, huevón No, con el diamante, con cinco de diamante ya tenemos diamante ¿Sabes por qué? Porque el diamante nos va a dar las flechas Y las flechas nos da, flecha con empuje está a 16 de diamante Y eso sobrao, pebro, lo hacemos Porque los huevones siempre van a pasar por una Van a tratar de venir y le metemos flech Claro, le metemos flech y ya está Le tengo más flech Ya, pero para tener diamante hay que ir al centro Ya, pe, compadre, ese es el asunto sucede, ustedes Ustedes Ustedes, yo me lo veo acá solo Sí Fidel, ¿qué hace? Parecí idiota, hombre Yo me lo veo solo, a mí no me interesa A cada dos segundos, a cada dos segundos se tendrían esta mierda, eh Es más rápido, ¿sí o no? Cada tres milésimas, ¿puede ser? Mira, si la gente tuviera flech Puta, mal, haríamos lean down Qué rico, me dieron 12 de oro Fue este, Fidel 19, 53, 89 Lo que no sabe es que va al centro y pierde todo eso Yo no voy a ir, compadre Yo voy a esperar que ustedes traigan el diamante para lo guiarme Ah, la mierda Pavel se fue hasta la base de los naranjas, weón Agilado, pe, agilado Agilado No sabe el arte de la guerra Oye, estoy buscando el huevo, weón Oye, tráiganme 8, por favor, 8 de diamante nada más Necesito Ve tú, compadre Tráiganme, compadre ¿Y quién eres vos acá? Yo soy el hombre, el pecho peludo El hambre, hambre de náufrago Sed de, ¿qué más era? Sed de qué era? Sed de vikingo Sed de vikingo, compadre Oye, faltan las pociones, agilados Con uno de diamante, weón, pero Fidel, no lo me cuente Oye, si yo estoy acá, full pociones Ya está, ya el puente, ya Oye, no me comienzas, weón ¿Qué mierda has hecho, Fidel? Oh, te va a matar Le maté un pata Le maté un pata Ya está, ya, ya está, yenti, ya está Oye, venga, venga, venga Agarra esos pociones, payasos Qué buena gente Mira, mira, mira Te apuesto a qué hora se va a caer, ah ¿Quién es el empecil que ha hecho esto, weón? ¿Quién ha hecho esta bata? Huevonazo Huevazo, weón Ya, agarra todos los diamantes Para activar nuestro diamante Ya, 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 ya Agarra el diamante, Jair Jodas Yo voy a mechar Oh, 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 yo estoy atrás tuyo Ahí, Jair, ahí Ahí, ahí Monta el huevo, monta el huevo Oh, venga, venga, venga Estamos acá Jair, tu poción, tu poción Sí, sí, sí Uy, está que... ¿Qué? Oh, venga, muchachos Estamos mechando los hardcoremente ¿Dónde está, Fidel? Estoy en una misión bastante pendeja, tío Puta mar, estos son huevones Jair, ¿moriste? Sí, hoy Me mataron en tu cara Yo me regreso a mi jato, compadre Ah, me mataron Me mataron en tu cara Y no hiciste ni M, weón Oye, pero ¿cómo te van a matar unos calatos? Pío, gilao, puta Me olvidé tomar mi posible Oh, toma, toma, toma He generado muchos pechos Son... ¿Por qué me lo generas tanto? ¿Qué chifre? ¿Cómo es para votar? Me voy a suicidar, compadre Con Q se vota todo... Fidel, ¿cuánto diamante tienes? Tío, no todo es mechar aquí en este juego Aquí no se gana mechando si no roba el huevo, así de simple Por eso, pero para llegar a agarrar el website tienes que ir a mechar Lo que pasa es que... Cubre los flancos, nomás tú y no jodas ¿Cuántos diamantes necesitamos? Yo tengo tres Yo tengo cinco ¡Vamos, vamos, vamos, ya, ya! Yo tengo lo suficiente como para todo ¡A regreso, ya regreso! Oye, oye, escúcheme, escúcheme, escúcheme ¡Joder, ya no le hagan caso! ¡Ya, ya está, ya está! Eso es... ¿Cada cuánto tiempo? Eh... Diez segundos ¿Sí? Madre, la concha de la dora Pero ya hay poción de fuerza, es lo bueno Toma, 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 toma Pasa, paso, compadre, pasa Estoy asado Estoy asado, tío Oh, pásame... Si puedes, pásame una espada... Una espada digna, a ver ¿Qué? Pío, 25, gilado ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos? Diecisiete Ya, toma, toma, toma ¿Yair? Ya me los gasté ya Puta máquina, ¿Yair? Tengo trece ahora Toma, toma Tú poténcialo ¿Cómo, cómo hago? Le haces clic derecho y... En lo que aparece una botellita Cuando tengas lo que te pide Ya, ya Puta, lo voy a... Lo mejoro para ustedes Claro, pues Pero déjenme primero yo agarrar pejiles Déjenme agarrar yo primero Ya está, ya está, ya está Yo ya te oíste, más o menos lo veo Oh, déjenme agarrar pejiles, compadre Sal de ahí Bueno, te hago una pregunta, tío Tú lo único que quieras flechas, si no, después ya no jodes Sí, eso es lo único que hiero Entonces, dale su flecha, pejiles Bájate el lompa Eso es lo que me dio risa Te voy a dar las flechas Dame mis fucking flechas y haz lo que coño quieras Que tengo 60 flechas ¿Dónde estás? Oye, ¿con empuje o con poder? Ahí está el lor Erosushi Ahí está tus 60 flechas Con empuje, con empuje, con empuje Puta máquina, hoy Ya me hiciste agarrar con poder Ya, ya, ya Ya, ya, hagan lo que quieran Te doy digno, compadre Cuidado, cuidado, cuidado Vótalo, vótalo, vótalo Vótalo, 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 vótalo Puta máquina Ay, ay, ay Ay, pelito Uy, ustedes son más giles, compadre Dame mi flecha, compadre Oye, Fidel, dame flechas, pez Fidel Flechas No tengo ni M, me parece de flecha Ahora, otra vez me va a joder, dice Empuje, 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 ya, ya Ya, oye, no, weón Ya sé cuál es la clave acá ¿Quién es el que está viniendo? Soy yo, soy yo, oye La clave son las pociones Ya, forcense, forcense Pociones de fuerza Sí, 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 mira La clave son las pociones de fuerza Y la regeneración de vida Con eso ganamos Ya, ya, yo hoy tengo 20 huevadas ¿Cómo? Uy, weón, estas pociones de fuerza De verdad funcionan Oye, mira esta, mira esta Te lo bajas de 3 golpes a los weónes Ahí está, ¿viste? Me lo vayan Ah, el tesión es bueno con las flechas, ¿sí o no? Estoy en la base rosada Vengan, 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 vengan Espérate, Jairi, espérate Hubieses aposentado por flechero Vengan, please Ya no, lo siento No, no, ya fue ya Lo siento, tío Tengo la regeneración Si puede aguantar aquí como una hora, weón Ya te digo Aguantador Eso es lo que me dicen Eso es lo que cree Está bien Ya, yo lo voy a guiar Ya es imbécil Escúchame, tío Sí, sí, sí Pero apúrate Escúchame, eros Como no tiene los recursos Imagínate que es tu base Y anda, recoge diamante ¿Entiendes? ¿Dónde es, compadre? Toma, dime Con hierro Con hierro se puede hacer Busca, eros Eros, eros Eros, escúchame Estás perdiendo el tiempo, tío Estás perdiendo el tiempo Escúchame Vete para atrás Vete para atrás Entra, entra a la casita Entra a la casita Y agarra todo el diamante que puedas Me queda medio minuto Hace un pico El pico más caro de todos ¿Dónde está el pico? ¿Dónde está el huevón ese que le compro? El pico más básico Y no funciona Ya, acá está mi pico El pico más básico Y no funciona Ya, acá está mi pico El diamante me lo van a comprar ¡Amaril, amaril! ¡Atoque, atoque! ¡No! ¡LUSH! ¡Noooo! Hemos fallado ¡Hemos fallado! Bueno, yo no reporto, tío El pico más claro